Me siento en la barra pensando tenerte El ron a la roca lo tengo de frente Las mujeres que me tiran no se lo merecen Desvanecen de la cama cuando amanecen Ahora lo que pienso es besarte Acostado en mi cama baby tu eres arte Quisiera volar contigo hasta amarte Sentarnos en las estrellas y poder gritarte Baila negra, baila Porque quiero volar fuera del planeta Baila negra, baila Las estrellas en ti se sienten incompletas Baila negra, baila Porque quiero volar fuera del planeta Baila negra, baila Las estrellas en ti se sienten incompletas Mujer tan linda que veo bailando Su movimiento en mi quedo marcado Hipnotizado estoy de tu cuerpo Que se menea el ritmo del tiempo El tiempo se detiene, somos tú y yo bailando Los problemas que afectan se van evaporando La sonrisa que perdiste vuelve a tu mirada La tristeza que sentiste ha sido borrada Yo en mi silencio no hago más nada Que imaginarte bailando en llamas Me miras sonriendo con tu mano en mi brazo Dices que bailemos, que la noche está esperando Tu cuerpo completo a mí me domina La perfección del creador de arriba Me agarras la cintura y dices que te siga Bailamos toda la noche, no existe el día Ahora lo que pienso es besarte Acostado en mi cama, baby, tú eres arte Quisiera volar contigo hasta amarte Sentarnos en las estrellas y poder gritarte Baila negra, baila Que quiero volar fuera del planeta Baila negra, baila Las estrellas sin ti se sienten incompletas Baila negra, baila Baila negra, baila Que quiero volar fuera del planeta Baila negra, baila Las estrellas sin ti se sienten incompletas Mujer tan linda que veo bailando Su movimiento en mí quedó marcado Hipnotizado estoy de tu cuerpo Que se menea el ritmo del tiempo